Hola, muy buenas a todos, chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Tremis Pipo, estamos aquí otra vez en ARC, chavales, y bueno, chavales, hoy os traemos un raideito a una base muy cheta, que estamos, no voy a decir alfa, porque ya estoy hasta los cojones de que me digáis lo de alfa, no voy a volver a poner alfa, porque sois muy pesados, y eso, a una base muy cheta y nos infiltramos, pero durísimo, 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 está muy guapo el raideo, y eso, lo único que os pido es para traer más raideos y para que coja yo motivación, igual, si cojo, si me dais buen apoyo, grabo en oficiales, porque me está costando farmar en oficiales, y eso, si me dais motivación, como likes, compartís el vídeo, y os suscribís si no lo estáis, pues subiré más a menudo, y bueno, eso, os voy a hacer también directillos de Fornite, que me estoy pillando buena maña el Fornite, y nada, os dejo con el raideito, que va a estar muy guapo, que lo apoyéis, que os quiero mucho, besos negros para todos, y nos vemos en el raideo, si, si, estás dentro, José. Y cierra la puerta, eh, vale, bueno, vamos para adentro, hacemos la misma, José, te dejo en el quechal, vamos, hago sacos de dormir, que también tengo por un tubo, ¿sabes? Hacemos sacos de dormir y piel. Yo tengo cuatro, sí. Y para el solete también tengo sacos yo y armadura. Mira, mira. Vale, José, abre la puerta y corre. Venga, Zay, vale. Espera, espera, que estoy haciendo los sacos y no puedo correr. Corre, 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 corre. Vale, estamos arriba ya. ¿Dónde estás, Cholo? Aquí. Vale, voy a hacer armadura. Cógeme la armadura esta, solete. Uy, me acabo de quedar... Vale, esto, 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 y esto, y... A ver, me falta... A ver, me voy a poner unos sacos, yo los voy a poner aquí ya. Esto que es. Espera, te doy ahora sacos, eh, solete. Vale, vale. Vale, voy a hacer sacos, voy a hacer uno, dos, tres, cuatro. A ver, te lo tomo, Sole. Vale, los ponemos aquí detrás de... Ahora es de día, tío. Vale, ¿tenéis todos armadura de piel? Yo no. Sí. ¿Me pegó un lagazo o fue mi intención? Yo no tengo armadura de piel, tránsito. Te la hago, José. Sí, sí. Vale. A ver, pum, 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 y pum. Venga, la tenéis puesta todos, ¿no? No, no, espera, espera, espera. Vale. Joder, loco. Bueno, yo voy delante entonces, ¿no? El que tenga más vida. ¿Quién tiene más vida? Yo estoy a mitad de vida. Es igual, tío. Tenemos que ver cómo entrar. Igual allí está la... Yo vi la puerta abierta ya, tío. Y aunque esté la puerta abierta, es de piedra. Podemos hasta picar. Y si tal, vamos por dos T4s a casa, que no nos lleva nada, tío. Y tenemos allí voladores. Es respawnar. Tenemos sacos aquí, tío. Vale, yo ya estoy. Bueno, a ver. Vamos a acercarnos un poco, esperar. A ver, a mí déjame mirar para correr. Cuidado, Soled. Cuidado, José. ¿Hacia dónde corremos? Me tiene un puto Fénix, loco. Ahí a la derecha. Corremos hacia el Fénix. Corremos hacia la derecha de la puta casa. Que vaya primero hacia la derecha. Y que tanqué balas y que los otros corramos. Soled, venga. Vale, venga, os voy. Va, una. Dos, tres, dale. Espera, espera, espera. Joder. Una. Cago en Dios. Espera un momento, espera un momento que coma un poco. Espera, espera, espera. Es que me estoy poniendo nervioso. ¿Tienes carne ahí? Pues deja un poco de carne también. Ah, no, no, no. Yo ya tengo. Esos tienen todos los animales del mapa. Sí, sí, sí. Tienen de todo. Para el ejército de espinos. Va, Cholo, dale. Y derecha de la casa, eh. Sí, sí. Una. Dos. Y tres. Soledad, derecha. Entramos, entramos, entramos. Estoy aquí. Está la casa abierta. Está la casa abierta, estamos dentro. Las cajas fuertes sin pin. Lleno de, lleno de blueprints, Astendan. Lleno de blueprints, Astendan, joder. Lleno de blueprints, Astendan. Madre mía. Refrigeradores. Apagar el generador. ¿Dónde está el generador? Aquí no está el generador. Fabricator. A ver si hay C4. Buah, polímeros. Bueno, hay C4, es que puta pena. Lleno de blueprint, Astendan. ¿Qué hay en los armarios? No lo cojáis todo, eh. Nada. No, no. Una poca mierda. Vale, aquí mierda. Aquí zurullos. Son todos zurullos, en realidad. Una bomba de aceite. Cuidadito, cuidadito. Yo voy a coger un hacha rosa y una lanza amarilla. Buah, lleno de blueprint, Astendan, tío. Pero aquí arriba no tenían cosas. Mira, del imán. Aquí hay un generador. ¿Dónde? Apágalo. Cuidado, José. Uf. ¿Lo apagaste? No, no, voy a eso. Está apagado. Sí, pero Astend no se la quito. Vale. Introducir código PIN. Tiene PIN la puta cosa esta. Tiene esta el pavo. Coge el pavo. ¿Qué tiene el pavo, José? Cógelo, coge el pavo. Eh, tío, ¿cómo podemos raidear esto así? ¿Cómo se puede ser tan fenómeno, choc? Yo no me lo explico, eh. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Armadura tech para mí. Armadura tech. Armadura tech. ¿Qué va? Enséñame, la, enséñame, la, José. Ven pa' aquí. Ven pa' aquí, enséñamela, por favor. Pa'l vídeo. Pa'l vídeo, pa'l vídeo. Coge. Vente, vente, vente. Fuf. A ver si llego. Me lo pongo, me lo pongo, eh. Claro, póntela, póntela. Eh, vamos pa' la casa. Quedamos en la casa. Corra hasta la casa, José. Corra hasta la casa. Espera, que no me deja poner la pechera tech. Ni idea. Elementos. Si tiene un lote de elementos. ¡Espada tech! ¡Espada tech! Déjame verla, enséñarla en el puto vídeo, tío. Corre pa' la casa, corre pa' la casa. Espera, espera, que me la voy a poner. No hay otro pavo por aquí. No me deja poner la tech. Aquí tiene que haber un generador y hay que apagarlo, Solete. A la derecha, ¿sabes? Corre, Josema, corre, Josema. Ven pa' aquí, ven pa' aquí. O sea, más desguazada que la Virgen del Carmen, ¿no? No, no, está bien. Lo que pasa es que no me deja ponerla. A ver, pásamela, pásamela que la quiero enseñar. Chavales, raedeando a la tribu alfa del server. Con una balsa, con una balsa, chavales. Escudo tech y todo, y guantes. Rifle tech. Rifle tech. Eso va, eso va, eh. Va con el elemento. Pruébalo, pruébalo. Para reventar los generadores, tío. Con el rifle tech. Buah, qué guapo, tío. Es que no me funciona nada de eso, tío. Ni el tech, ni nada. No, no, es que hay que desbloquearlo. Para usarlo. ¿Y dónde se desbloquea? Haciendo el boss. Voy a dejar la montura aquí, la pechera aquí. Pero la espada tech sí que me deja usarla. Hombre, claro. ¿Cuánto le quitas con la espada tech a la pared, esta? No, no me deja usarla. Bueno, pues nada, metela en el armario. Hay que apagar el generador este de la derecha, tío. A la derecha, ¿sabes? ¿En dónde está? Que voy yo, a ver. Aquí a la derecha, joder. De la derecha de casa, de esta casa. Déjame poner la... Sí, hombre, pero están ahí las... Las torretas esas. ¿En dónde? Con asomarse un nalga, joder. Qué sobrada. O sea, el gilete para dentro. El generador creo que está abajo, tío. A ver los blueprints que hay, tío. Buah, qué burrada, tío. Qué burrada de blueprints, eh. Es una sobrada. Eh, vino un ñordo de estos. ¡Eh, un pavo! ¡Un yeti! ¡Un yeti! Un yeti, tío, un yeti, eh. Eh, te pega un castañazo eso y... Pues un mono de las nieves. Te pega un castañazo y te deja fino, eh. Uh, pero hacemos una cosa. Salgo yo, que pillé tres sacos de dormir que había ahí en una caja fuerte. Ah, va. Y me los puse aquí al lado. Y me los llevo, vale. Va. Hay que ir por el otro lado, por donde está el puente, tío. ¿Sabes, Josema? Sí. Es que tienen una vault sin bloquear. Eh, para, que podemos ir para arriba de la casa, por aquí, igual. Para, para, para. Sí, 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 sí que puedo, sí que puedo. Para. Eh. Ah, no puedo Casi, tío, casi Qué pena el ñordo de casa Está aquí el mono, tío Como Ruge Pues déjame salir No, no, para, no le pegues a nada Tienen aquí una herrería Ostras, el metal El metal Pues hazte unas armaduras ahí Pues sí, la verdad es que sí que me las puedo hacer Va Me voy a hacer armaduras para todo el mundo Parar, parar, que me largo las armaduras Estas utilizado de hielo ¿De hielo? ¿Pero dónde lo estás mirando, José? Aquí, y me voy a llevar algún que otro para comerme A ver, déjame verlos a mí Uah, si tienen huevos de todo, tío De todo De camellosaurio y todo Y hay un pavo aquí cimbrado, ¿o es el tuyo? Había que no sé qué era el mío ¿Viste el movido que tiene? ¿Qué es eso? Ah, mira, carne de la prime esta Me la voy a comer para supervivir ¿Y este tío que tiene, Jose? Nada Eh, generador tech, elemento ¿Eso qué hace? Creo que hace hijos eso Yo estoy flipando con lo que tienen aquí, tío Madre mía, y lo raidamos en En nada, tío Eh, vamos a la impresora tech Que no fuimos a la impresora tech, tío El generador de esas torretes está abajo, tío Ya, eso lo hicieron bien Eh, que hay un tío aquí tirado Eres tú, ah, es Solete, tío Buah, qué susto que me dio Este tío lo miraste, Cholo Sí, 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 no hay nada Cómo no, si tiene una cosa en la mano ya Que no tiene cosas, Solete Si tiene un riflete aquí, tiene de todo, cabrón Tiene elementos, dardos Espada tech Pero si pone que es Jokas, este tío ¿Qué Jokas? Eh, pues yo, yo te lo juro que me pone Jokas, eh Ah, Josema, Josema ¿Qué? Tiene esa rodura de metal El generador de esos cabrones Este no es Josema, eh Josema, tú moriste aquí, Josema Me ha dejado en Jokas, eh Sí Ah, y dejaste todas las cosas aquí Con tus dos par de cojones Sí, 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 yo he dejado todo ahí Se ha dejado por culo Hostia, un látigo Igual te doy con el látigo, Solete, si te portas bien Eh, voy en la impresora tech A ver qué tiene Yo voy contigo Me cago en la cone Tengo que hacer otro nodo de metal, Pisha Ya sabes dónde tienes el cos Chavales, eh Apoyar el vídeo, like, suscribiros y compartirlo Esto es una bobozadita Aquí hay un Está lleno de carbón vegetal, eh A ver qué tienen en la impresora La podemos encender Mira, 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 mira Qué guapo Hostia Flipa, chaval Qué guapo Pero no podemos entrar al no tener ¿Por qué tenemos blocada la armadura de metal? De quitina Que eso no es más fuerte que el metal, ¿no? No, no, quitina no es más fuerte que el metal Y... Ah, guarda, está aquí Buah, qué burrada, tío Raideamos la puta base Es que necesitamos romper la bault esta, tío La caja fuerte esta ¿Sabes? No, necesitamos abrirle todo Todo el que... Todo el que... Ahí había Silex también Y había... Pues pilla, pilla el carbón en la forja, solete ¿Qué haces, mongol? Ey Pero déjame... Me cago en la virgen Voy para el mar de ser Es igual a Isaac, sol Lanza que... Que ya lo he matado Mira, mira, mira No, no, no le pilles lanza Le voy a querer dar unos puños Pero mira para ahí Si, si, si Si nos intenta... Si, si, si Pero va a tener que entrar él, eh Y como entre lo voy a poner fino Igual no os cerra la puerta, eh Va, pero estamos dentro, por lo menos Que no te vea, cholo Que no te vea, gilipollas Ahí va, ahí va Uy, uy, uy Ahora ya... ¿Tienes algo para pegar? ¿Tienes algo para pegar, tú? Está alza Pero en el primer armario Creo que hay ahí terminado ¿En qué primer armario? Ah, no, pero... En este de aquí, mira En este ¿Cuál? Esto de aquí, espérate Tú... Tú mírame de si entra o no Te van a entrar, no tiene cojones Hay un látigo ¿Qué es un látigo? Oh, látigo, látigo, látigo Sí, dámelo Pero déjamelo en un armario Pílalo, pílalo Pílalo, pílalo Eh, para Tíramelo Para, para Que lo bajo de la montura Con el látigo ¿No lo sabías? No, pues dale, venga Lo bajo Toma Eh, bajó, bajó, bajó Sí, sí Atiende Si, sienta Me saco las flechas ¡Ah, ah! ¡Qué bongole! Eh, en este coso Eh, tienes flechas de piedra, cholo No Pero... Hay por ahí Por algún armario Eh, bien, sube, sube Eh, que bien Ah, sí, sí Sube, sube Hostia Boleador Es que... Que velaz Bus, bicho Ahí, coge el petero otra vez ¡Qué putanísimo! Pero que españanos son más burros No le ves, Solete Que te funde Uf Todos para ahí vienen Que vengan, que vengan, que vengan Mira, mira Que vengan todos Madre mía Que te pegan desde arriba, Solete Escapa de ahí Anormal Cuidado A modo Con una gran pera Hostia No ves que pueden entrar por el burato Eh, que entró el pavo Solete Ya, ya, ya veo, ya veo, ya Hay un buitre ahí también Le quite, se lo quite Se lo quite Fuera buitre Madre mía Mata al buitre, Cholo ¿En dónde está? Madre mía El percalo Joseman, ¿Dónde estás? Puede que sea el piede O sea, el cristal Madre mía Hay una batalla Estamos contra el pavo aquí en la casa Eh, eh, que entró un trodón Hostia El trodón te funde Pégale, pégale No, no, no Sí, señor Sí, señor Sí, señor Le pego, le pego, le pego Le pego, le pego Le pego Según se asoma, le zoopo con el arco Tú, tú, ¿dónde estás? Aquí, en la esquina, joder Tengo, tengo un arco astro En que he pillado un armario Tú espera, ¿qué se hace? ¿Cuánto cristal necesitáis? El máximo que puedas Sí, sí Pero ahora no vengas con el cristal, Joseman Porque está todo revolución Están todos llenos de la Todos llenos de la casa Contra nosotros dentro de la casa Aquí, ¿sabes? Toma Ahí, entra Le casqué, le calqué, le calqué Le rompí la armadura, ¿eh? ¿Lo viste? Sí, sí, sí Y le quité, y le quité su arco con el látigo Tuvo que hacer otro Eh, hay un pavo dentro Está dentro, está dentro, está dentro Sí, sí, sí Espera, que le quito, le quito, le quito Se lo quité, se lo quité Se lo quité Venga, venga, bongol Ah, me quité el rifle Entró un peter hasta luego Morimos No, ya, ya, ya Pégale, pégale de hostias, cholo Cholo, cholo Un buitre 480 Bueno, pero tengo un saco ya al lado Yo también, voy a volver Y le voy a dar Y van a estar dentro Y le voy a pegar de mamporrazos Que va a flipar Ahora, a ver si no me matan Ya nada más De aparecer Buah, qué puta risa, loco Qué puta risa Le desmontamos la base entera A unos tíos, unos tontos con balsa, tío Venga, hijo normal Chúpame los huevos Maricón Hijo puta Chau 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 Chau